En la comuna de San Juan de la Costa, particularmente en la caleta de Vallamanza, se llevó a cabo el lanzamiento del plan que está llevando a cabo personal de carabineros de la prefectura número 24 de la provincia de Osorno, para reguardar por el orden, por la seguridad de las personas que frecuentan balnearios ubicados en Puyegüe, en la comuna de Puerto Octay y también en San Juan de la Costa. Se han entregado una serie de medidas y también se dio a conocer equipamiento nuevo para este tipo de fiscalizaciones. Así lo anunciaba el subprefecto de la policía uniformada. Con un recorrido de reconocimiento por los distintos sectores del litoral de San Juan de la Costa, se dio por iniciado en Vallamanza el plan verano seguro de carabineros de la prefectura Osorno para toda la provincia. Así lo anunció el comandante Eric Flores, prefecto subrogante de la prefectura Osorno, quien indicó que el plan abarca todas aquellas localidades que van a tener un aumento de público y de población flotante producto del periodo estival, y que implicará refuerzos tanto de medios humanos como logísticos para absorber y afrontar la mayor demanda en cuanto a seguridad y a procedimientos policiales. Es un plan de contingencia de reforzamiento tanto de personal de carabineros como de medios logísticos asociados a aquellos sectores donde va a recibir una mayor población flotante y también mayor cantidad de turistas. Es así que nosotros como provincia hemos segregado en cuatro grandes sectores las zonas que reciben estos turistas o esta mayor afluencia de público en este periodo, que es el sector costero con Vallamanza, donde también aprovechamos de abrir dos garitas en las principales playas que están allá, que es Pucatrigüe y Maíz Colpues, donde reforzamos con el doble de personal, el reten se elevó a tenencia, pusimos a cargo un teniente y así se va a permanecer durante todo el periodo estival hasta la primera quincena de marzo. En cuanto a los medios materiales, el oficial anunció que en el marco del plan de seguridad dos vehículos 4x4 cero kilómetros que permiten ingresar a terrenos más agrestes, dos motocicletas todoterreno y una radiopatrulla que harán controles de tránsito en la ruta U40 y en las vías aledañas a Vallamanza, Maicolpue y Pucatrigüe. Por su parte, el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, quien estuvo presente en el acto de lanzamiento, señaló que realizará un trabajo de coordinación entre municipio y carabineros para garantizar la seguridad pública a los vecinos del litoral y vecinos de dicho sector, así como también en las tareas que le compete al municipio.